¡No te escucho narrar, hombre! Ah, perdón. Eh, de acuerdo. Eh, continuamos por zona derecha, suroeste, sur, 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 por Palomino Avenue, dirección, eh, venta de electrónicos. Vamos, eh, hacia esa dirección, bajando. Vale, vale, bien, bien. Eh, sí, por zona suroeste. Nos mantenemos en stand-by. De momento, giramos izquierda. Giro, izquierda, izquierda, seguimos arriba, arriba. Arriba, arriba. Izquierda, pasamos, giro, no me acuerdo. Eh, bueno, vamos, noroeste, arriba. Sí, arriba, dirección, joyería. Joyería, 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 derecha, la dejamos. Miento, miento, derecha, derecha. Dejamos. Vamos por, eh, en este, 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 todo recto, hacia derecha, hacia el... Ya, llegamos ahora mismo. ¿Hacia dónde? Hacia donde el abogado este. Vale, a ver, escúchame. Miento, derecha, derecha. Vamos allá, vamos a hacer, a ver si aprendes algo, ¿vale? Oye. Mira, necesito que me narres las calles con sitios que la gente vaya a reconocer. ¿De acuerdo? No me es necesario que me estés diciendo otro rato derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba, arriba, abajo, y Willy, jugo, nano. ¿Dónde estamos ahora mismo? Sí. En la avenida, ¿no? No, en la carretera. Sí, en una carretera me cuadra, ¿qué es? Sí, pensé que estamos encima de un salchichón. Estamos en la autovía. Ah, autovía, perdón. Salimos de la autovía y el tío va a dirección ¿hacia dónde? ¿Hacia el madulaque central, por ejemplo? Hacia el electrónico, ¿no? Bueno, por ejemplo, electrónico, madulaque central. Gira a la izquierda. Izquierda. Pasamos del garaje blanco. Vamos a pasar.